Muy buenos días a todos. La verdad que es un enorme placer dar inicio a este nuevo curso. Me presento, mi nombre es Pablo Sesma, soy el secretario de posgrado aquí de la Facultad de Ciencias Naturales y como en todo inicio de curso siempre me gusta estar presente, bueno, como hoy. Hoy es una circunstancia especial, estos cursos virtuales a los que nos estamos acostumbrando cada día más. Pero bueno, es lo que hay y es lo que se viene también. Bueno, hoy me acompañan Jenny y la licenciada Eugenia Enrico, que ya han interactuado con ella, que es la coordinadora del área de posgrado, la profesora Beatriz Pino y Mariana Caru, Mariana Caru, que son las profesoras de inglés responsables de este curso. Y también nos acompaña María Luisa Bozolasco, que es representación del Centro de Innovación Educativa, coordinando la parte de virtualidad de este curso. Bueno, en primer lugar, un enorme agradecimiento a Betty, a Mariana, a María Luisa, que son de alguna manera los responsables de este curso, quienes han armado el aula virtual y quienes han preparado todo lo que es este curso. Este curso que estaba previsto, pensado y se empezó a trabajar el año pasado, cuando estábamos lejos de esta pandemia y lejos de esta modalidad, pues ya habíamos pensado en armarlo para todos los que, como en este caso, gente de otras provincias, gente de otras profesiones, que, bueno, no pueden participar de una presencia aliada. Y, bueno, el contexto ha hecho que este curso sea más necesario por la imposibilidad de movernos de nuestras casas. Así que, bueno, felices de que haya sido un éxito el curso, felices de la cantidad de alumnos. Hemos tenido que pedirle a las profesoras que amplíen la capacidad del curso, porque estaba previsto con menos alumnos. Hay alumnos de muchos posgrados diferentes, o alumnos que intentan inscribirse en posgrado diferente, que es una gran cosa para nosotros. No son alumnos del Lillo, sino alumnos de muchas profesiones, de diferentes provincias, y alegres porque hay alumnos de otros países vecinos. Así que para nosotros es una enorme alegría tener esa riqueza profesional, porque todos nos potenciamos, todos nos nutrimos del aporte de gente de otros contextos profesionales, provincias y países. Eso hace a la riqueza de todo curso, aún en la virtualidad. Bueno, yo más que nada, agradecerle de nuevo a los profesores por el desafío. Desearles mucha suerte a todos, a los profesores, a los alumnos. Sé que va a ser un curso excelente, no tengo la menor duda. Bueno, y la secretaría, a través de Jenny, quien coordina, dispuesta a acompañarnos también en cualquier inquietud, en cualquier trámite que pudieran estar necesitando. Bueno, yo nada más que eso, reiterar el agradecimiento y la bienvenida a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias Pablo, gracias por tus palabras, por abrir el curso. Les damos la bienvenida en nombre de María Luisa, de Mariana y mía. Y para organizarnos, vamos a presentar un Power, y después ustedes van anotando cualquier duda, cualquier consulta que ustedes quieran hacer, y las respondemos al final. Bueno, yo presento pantalla ahora, si me permiten. ¿Ya se está viendo bien? Sí, Betty. Bueno, ahí está perfecto, ¿ya está todo bien? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, les queremos dar la bienvenida a este curso. En situaciones que son realmente extraordinarias. En una situación de excepcionalidad inédita. En la que tenemos que, por opción y un poco por obligación, stay home para stay safe. Es un gran orgullo para Mariana y para mí presentarlos. En este momento nos nombró a las dos porque somos las docentes de inglés. Porque nos demandó mucho, mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación. Hemos volcado toda la experiencia, hemos puesto lo mejor de nosotras. Así que confiamos que esto va a ser fructífero y útil y que van a disfrutarlo. Primero comenzamos con unos agradecimientos muy pequeños. A la Secretaría de Postgrado, en primer lugar, representada por el magíster Pablo Sesma, quien confía en nosotros como, en nosotras, perdón, un año más para dictar este curso, que ha sido un nuevo desafío porque cada vez tiene mayor convocatoria y cada vez es más interdisciplinario. Este año, por ejemplo, tenemos cursantes de geología, de arqueología, de ingeniería, de abogacía, de licenciatura en letras, de pedagogía, de licenciatura en artes, de psicología, licenciatura en ciencias biológicas, antropología, entre otros. También queremos agradecerle a, bueno, a Pablo por animarnos a poner en marcha esto, ¿no? Estamos muy orgullosos de la envergadura de este curso y también queremos agradecer en forma especial a María Luisa Bozolasco por su colaboración permanente, incondicional y desinteresada. Hemos trabajado con María Luisa en horarios inéditos, insólitos, fines de semana, miles de audios en el WhatsApp, así que un agradecimiento especial a María Luisa. También queremos agradecerle a Jenny porque ella es el vínculo, ¿no? El vínculo muchas veces invisible entre los alumnos y nosotras y que lleva adelante todo lo relativo al trabajo administrativo del curso. Es un trabajo que no se ve, pero que es tan importante y necesario como las otras partes del engranaje. Y yo, estos desagradecimientos son en nombre de Mariana y mío. Y yo quiero hacer un agradecimiento personal a Mariana Caro porque me acompaña en todas las propuestas que le hago y que al comienzo tienen más sabor a locura que a otra cosa, pero que terminan saliéndonos buenas. Así que gracias, Mariana, por acompañarme siempre. Gracias a vos, Betita. Bueno, hoy largamos, es primero de septiembre y es nuestra clase inaugural. Es nuestro primer encuentro sincrónico de los tres que vamos a tener y ya lo vamos a poner fecha a todos. El curso va desde hoy, primero de septiembre, al 3 de noviembre. Es decir que tiene una duración de dos meses. ¿Cómo es la estructura del curso? Y acá, María Luisa, si querés aportar algo, sos más que bienvenida. Bueno, dale, dale. Tranqui. Tenemos 10 unidades o 10 clases. Cada clase se va a ir habilitando los días martes. Y son clases asincrónicas. El material que vamos a proveer en esas clases se divide en obligatorio y en optativo. ¿De qué va a estar compuesto ese material? De guías didácticas, de videos explicativos, de tutoriales, de artículos, de links a sitios web, que ya los pueden haber visto ustedes más o menos dentro de la cátedra. Las tareas parciales, acá hay una cosa importante porque hay una pequeña diferencia con lo que dicen las guías. Las tareas parciales son optativas. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo ganas de hacerlas porque considero que es fácil que lo sea el tema, que prefiero continuar con otra cosa, está todo bien. No es necesario hacerlas. El único trabajo obligatorio 100% es el primer parcial y el segundo parcial. Ahora, si decidimos hacer esas tareas parciales de cada unidad, tenemos una fecha límite de entrega que es al lunes siguiente. Es decir, las damos un martes y el lunes a las 23 y 59 de Argentina, y digo esto porque nos acompaña gente que no está en Argentina, a las 23 y 59 de los días lunes cierra la fecha de entrega por cuestiones de organización de las personas que vamos a corregir. Todas esas tareas parciales son conducentes al trabajo final que es personalizado. Por eso ustedes van a ver que en la unidad 3 ya les pedimos que empiecen a seleccionar los papers con los cuales ustedes están trabajando en sus respectivos doctorados, maestrías o carreras de posgrado para que Mariana y yo tengamos tiempo de ir leyendo todo ese material porque hasta el momento tenemos 43 personas inscriptas, lo que implica leer material de 43 personas porque los parciales van a ser 43 parciales diferentes. Es decir, que son personalizados. Por eso necesitamos tanto tiempo. Las primeras unidades van a tener lo que en castellano, perdón, en inglés se conoce como key, una palabra polisémica, que ya lo vamos a ver en la primera nomás unidad, que sirven para self-study, para hacer un estudio autodidacta, van a tener las respuestas. Entonces no es necesario entregar las primeras unidades. Por lo tanto, no van a tener el buzón donde dice acá tenés que enviar tu unidad, tu trabajo. También van a tener a lo largo del curso evaluativos que son de autocorrección para que ustedes vayan viendo cómo van llevando la teoría, la práctica también, por supuesto, pero fundamentalmente porque la teoría, bueno, a veces se nos hace densa. Los parciales tienen fechas. El primero es el 30 de septiembre, es decir, a un mes de aquí, y es asincrónico. Es decir, vamos a ponerle un horario y ustedes lo van a rendir, pero no nos vamos a reunir en un encuentro sincrónico, aunque el segundo sí. El segundo tiene su fecha, viernes 30 de octubre, y es sincrónico. A ese lo rendimos, de la misma manera en que estamos ahora juntos en una sala. ¿Cómo los vamos a acompañar? A través de un foro de dudas y consultas. También va a haber encuentros sincrónicos los días martes de 10 a 10 y 30 a través de la plataforma Google Meet. Son absolutamente optativos. Es si tienen una duda, si después de la aquí, que es la respuesta, si después de la autocorrección tienen una duda, estamos disponibles los martes, ya sea Mariana y yo o ambas, para sacar alguna duda que surgiera. Y también ofrecemos encuentros sincrónicos, pre-parciales, que también son optativos. De todas maneras, yo les voy a dejar este power colgado en la cátedra para que ustedes lo vuelvan a ver si necesitan algo. Esos encuentros sincrónicos, pre-parciales, tienen fecha. Para el primer parcial es el martes 29 de septiembre. Recuerden que el parcial es el 30, es decir, que es el día anterior. Para el segundo parcial es el martes 27 de octubre y el parcial es el viernes 30. Hemos puesto de gusto, en el caso del segundo parcial, varios días de diferencia, desde el martes hasta el viernes, porque uno entiende que siguen estudiando y que el miércoles o jueves puede surgir otra duda que se puede plantear en el foro. Por eso hemos puesto, pensando en eso, más distanciada la fecha en el segundo parcial, que es el que es comprehensive, el que comprende todo lo que se ve, ¿no? El curso consta de solo tres encuentros sincrónicos obligatorios. El primero es este, que está teniendo lugar. El segundo, el segundo parcial, el 30 de octubre. Y el tercero, para el cierre del curso, que es el día martes 3 de noviembre. Aquellos que ya han ingresado a la cátedra virtual habrán visto que hay varias pestañas. En los temas generales, como lo dice el nombre, vamos a poner avisos, notificaciones, cosas que necesiten estar informados. Lo más nuevo siempre va a ir apareciendo hacia arriba. ¿Así es, Marilu? Perdón, estaba en silencio. Sí, sí. Algo más nuevo va a ir para eso, si querés explicarlo vos, porque... Sí, ustedes vieron que tiene como un primer tramo, el aula, arriba de todas las pestañitas. Cualquier novedad que pudiese surgir, seguramente va a estar localizada ahí arriba, en ese sector superior del aula, ¿sí? Y después, abajo están las pestañas que por ahora están solo habilitadas las dos primeras, ¿sí? Lo que tiene que ver con estos temas generales y la actividad y el material de la semana 1, ¿sí? El resto de las pestañas están deshabilitadas todavía y se van a ir habilitando semana a semana a medida que se vayan desarrollando los temas. Pero cualquier novedad o cuestión nueva la vamos a introducir ahí en la parte superior o eventualmente en alguna pestaña en la que se necesite. No sé, por ahí se añade algún recurso, pero se va a ir indicando. Se va a ir indicando ahí. Gracias, Marilu. También hemos puesto una sección sobre el castellano donde van a encontrar, bueno, algunas reglas de ortografía, algunas, quizás algunas guías de teoría cuando uno no se acuerde de cómo es el pasado, cuándo se acentúa, cuándo no se acentúa. Sobre todo en esta actualidad que escribimos poco, bueno, surgen dudas y cuando escribimos ahí con acento, sin acento, con la hacha intermedia, etcétera. Son pequeños grandes detalles pensando en que todos ustedes están optando por un grado, digamos, de posgrado, entonces, perdón, una carrera de posgrado donde tiene que haber, bueno, adecuación en lo que uno escribe, tiene que ser pulcro, tiene que estar bien la ortografía, todo. Entonces, ahí van a encontrar sobre nuestro idioma en ese apartado. En el anexo van a encontrar textos que se van a ir habilitando semana a semana sobre muchos temas variados, muchos, muchos. Como ya hemos leído, el curso es muy interdisciplinario, entonces un día tendrán un texto de historia, otro día tendrán un texto de pedagogía, otro día tendrán un texto de arqueo, otro día tendrán un texto de medicina. Estos son absolutamente optativos y las recomendaciones que lo traduzcan, lo chequen con Google Translator, que tiene que dejar de ser mala palabra porque es una herramienta que cada día va mejorando, a un paso agigantado. Entonces, la propuesta sobre los textos del anexo es que si alguien quiere, los traduce, los chequea con Google Translator, que cada vez, les reitero, está más, se va puliendo cada vez más. Y si surgen dudas o tienen alguna consulta, se la hace a través de alguno de los medios de tutoría, ya sea por el foro o en los encuentros esos de los días martes. Reitero, todo el material que van a encontrar ahí es interdisciplinario y optativo. En Perlitas Culturales es una propuesta absolutamente optativa también sobre distintos temas de actualidad. Uno por semana, es como la idea de la perlita cultural, es aprender mientras uno se distiende. Finalmente, en la parte de contribuciones, hemos pensado con Mariana, que en una de esas, al ver la perlita cultural, supongamos, se te viene algo a la cabeza que querés compartirlo con tus compañeros y profesoras. Entonces, nos envían al mail que ya les damos, que ya les proveemos, y se va subiendo esas contribuciones. O encuentran un buen texto, o encuentran un link que pueda sumar al curso, o dicen, ¿sabe, profesora, que estaba buscando para aprender bien los tiempos perfectos y me di con este video o me di con esta explicación y está buena? Entonces, ustedes nos avisen y nosotros las vamos a poner en esas pestañas, contribución de fulano de tal, y que va a ir quedando ahí para el uso de todos. El curso va a tener una encuesta final, porque esta es su primera versión. Hasta lo que sabemos es la primera vez que se da así en la UNT, digamos, en forma virtual 100%. Entonces, tenemos una encuesta final que va al miércoles 28 de octubre. Esa encuesta es necesaria hacerla para poder rendir el segundo parcial. Finalmente, cerramos el curso el martes 3 de noviembre a las horas 10 en un encuentro sincrónico tercero y último. La fecha tentativa de entrega de resultados del segundo parcial es viernes 13 de noviembre. Esta fecha, les soy honesta, que va a tener que, es posible que sea necesario modificarla, porque la convocatoria que ha tenido el curso, sí, nos ha visto sobrepasado el número que habíamos previsto inicialmente. Entonces, esta fecha es tentativa. Si tenemos dudas, consultas o contribuciones, las enviamos a inglés arroba csnat.unt.edu.ar. Ese es el mail con el cual nos vamos a manejar para que tengamos, tanto ustedes como nosotros, orden. Bueno, por mi parte solo me queda agradecer la preferencia, agradecer su presencia en este curso. Esperamos que todo sea fructífero, que les rinda, que aprendan mucho y que la sensación sea de que uno puede leer el material en el que viene un dato no menor. El 90% del material del mundo se escribe originalmente en inglés. Por supuesto que estoy hablando en referencia a la ciencia y el conocimiento. Así que ahora los invito a que, si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, me la comentan. Hola, buen día. Hola, ¿cómo estás? Andrés, ¿cómo andás? Andrés, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la reunión, por el esfuerzo que están haciendo para dictar el curso. La verdad que está buena y creo que estaría bueno que no se pierda, que se siga dando. No, una consulta, vos dijiste que es para vos y para Mariana la consulta. Que a partir de la unidad 3 vayamos pensando nosotros los papers que vamos a usar para traducir, para acercárselos. ¿Eso tiene alguna extensión? Porque, bueno, hay papers muy diversos, desde capítulos completos de libros hasta quizás algún paper un poco más, más de un tema específico, más acotado, sobre todo en arqueología, que hay textos que son muy extensos. ¿Ustedes manejan alguna extensión como para no saturarlas de golpe? Excelente, excelente tu pregunta Andrés, gracias porque nos sirve mucho. No, no tiene un texto, una extensión predeterminada. Me gustaría contarles, porque, ¿querés contarles Mariana cómo es el examen? Para que, eso no hemos previsto contarles, para que entiendan cómo serían los papers o querés que lo diga yo, como vos quieras. No, no, sí, vosotros lo que iba a decir es que, en realidad, lo que Andrés plantea es que se puede mandar cuál es la extensión. Nosotros generalmente recibimos libros de libros, que no sean demasiado extensos, considerando que son muchos ustedes y que hay que leerlos a todos. Entonces, es improbable que podamos leer un libro, de ser menos alumnos sería lo ideal, pero preferimos que sean trabajos un poco más cortos para poder llegar a leerlos todos. Les quiero contar cómo es la estructura del examen, porque está bueno que, no lo he previsto porque lo encontraba muy temprano, pero está bueno ya a partir de la pregunta de Andrés. El examen consta de dos partes. Ustedes mandan los papers y nosotros con Mariana los leemos a los papers y elegimos el más rico desde el punto de vista lingüístico. Bueno, pueden ser papers o pueden ser capítulos del libro, pero en el caso en que ustedes tengan un libro rector, bueno, en ese caso no hace falta mandar más, porque el libro probablemente tenga cuatro, cinco, seis capítulos. Entonces, en ese caso no hace falta mandar más. Nosotros elegimos, nosotros con Mariana elegimos el que es lingüísticamente más rico y luego de eso, seleccionamos 600 palabras en una aproximación. Se imaginan que si el punto cae de tres palabras después o cinco palabras antes, bueno, nos tenemos que amoldar, por supuesto. Y de esas 600 palabras se traduce una parte y sobre la otra parte se formulan seis preguntas aproximadamente en inglés que deben ser respondidas en forma concisa en castellano. Es decir, un examen de lecto comprensión. Yo traduzco. Después vamos a hablar más adelante sobre la traducción, cómo va a ser, qué no va a ser literal. Una serie de cosas que vamos a hablar más adelante. Pero no hace falta, Andrés, que sean largos. O sea, vos me mandas un paper de cuatro hojas, para mí está bien. Me mandas uno de siete, también está bien. Nada más que no sean tan largos, pues son muchísimos los participantes y bueno, para poder leerlos, como dice Mariana. Gracias por tu pregunta, Andrés. No, muchas gracias a ustedes. Norma. Betty. Sí, yo quería preguntar en relación a lo que preguntó Andrés. Si se manda papers, ¿qué cantidad debería ser o cuál sería el límite en caso de que no se mande capítulos de un libro? Y si tenemos que mandar, ¿cuántos deberíamos mandar más o menos? Todo eso, Claudia o Fernanda, ¿cómo te llamas? Sí. ¿Cómo te llamas? Bueno, a mí me dicen. Bueno, escucha, Claudia. Yo, a mí me dicen, Betty, no me digas Norma, por si. Por fin, lo tengo en el documento, pero soy Betty. Escúchame, Claudia, querida. Entre cinco y seis está bien. De todas maneras, esa información va a ir más adelante en la guía. En la guía va a ir, pero entre cinco y seis es más que suficiente. Una cosa que es importante es que hay que tratar, hay que tratar de que los autores de esos papers sean personas nativas de la lengua inglesa. Es decir, estadounidenses, canadienses, ingleses, escoceses, irlandeses, neozelandeses, australianos, sudafricanos, en fin, gente que ha nacido y que escribe en lengua materna. ¿Por qué? Tiene una explicación. Tiene una explicación. La lengua materna, sea cual fuera, castellano, italiano, japonés, cualquiera, te condiciona enormemente. Desde que escribís, desde que empezás a escribir hasta que te morís. Te condiciona enormemente en el pensamiento, en la manera de escribir, etc. Entonces, nosotros, por ejemplo, en castellano tendemos a traducir queriendo florear. Y el inglés, por ejemplo, no florea. El inglés es directo. Entonces, para que haya una lectura auténtica, preferimos pedir autores nativos de la lengua inglesa para que ustedes la vean en la lengua actuando bien. Bien, no actuando en un extranjero que siempre tiene cierto grado de distancia con la lengua. A menos que esa persona haya vivido en un país extranjero que ya es otro cantar. Eso es el motivo por el cual pedimos autores nativos de la lengua inglesa. Gracias, Claudia, por tu pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿Han podido entrar a la cátedra a verla o no? ¿Sí, Andrés? Sí, 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 ya estuve viendo ahí el mude, porque aparte justo estamos haciendo el curso también de enseñar en la virtualidad con María Luisa, así que estoy usando bastante el mude. Ah, bien, bien, estamos compartiendo espacio. Así que, sí, sí, nos vemos seguidos. Así que sí, sí, está muy claro, bien organizado, así que no creo que haya problemas con eso. Está buenísimo el formato, así que bueno, vamos, vamos. Ah, miren, acá nos plantea... No hay ningún problema por eso. Bien, bueno. Sí, la clátera, a ver, todos estamos en esto aprendiendo, ¿no? Por eso también María Luisa nos está acompañando, porque es probable que tengamos algunas dudas y consultas sobre el camino. Así que, bueno, por eso nos acompaña María Luisa. Vanessa pregunta, Mariana, yo soy... necesito textos de matemática, pueden ser esos o deben ser irte disciplinarios. No, Vanessa, pueden ser textos relacionados, deben ser textos relacionados a tu investigación, a lo que vos querés investigar. Porque hay gente que todavía no está investigando, recién se está aproximando al posgrado, ¿verdad? Pero bueno, dice, a mí me gustaría, pues yo voy a dar un ejemplo con lo mío, ¿no? A mí me gustaría, a ver, estudiar sobre la poesía caribeña en la época de la descolonización, cuando empieza a retirarse el imperio británico. Bueno, pero capaz que es una idea mía, capaz que en el camino cambio, recién están... Porque veo muchas caras jóvenes que deben estar empezando recién en el posgrado. Bueno, entonces, ustedes manden papers del tema... Tengan en cuenta que esta ventaja de poder elegir el material sobre el cual va a ser elaborado su parcial, es algo grandioso. Entonces, aprovechen esta oportunidad y busquen textos que les gusten, no textos difíciles, que no le entiendan con lo que tengan que remar. Aprovechen esta oportunidad para buscar textos que sean de su agrado y, fundamentalmente, que les permitan aprender. Profe, yo, por ejemplo, ayer viendo también la página y que había que buscar los papers, yo encontré un libro que me interesa. Cuando se lo mandemos, hay que sacar... O sea, yo no tengo idea cómo se puede sacar de ese libro la página 1, 2 y 3. Entonces, ¿yo puedo mandarlo e indicar la página del tema que a mí me interesa? Sí, me han dicho que te dicen Rebeca, ¿puede ser? Sí, sí. Sí, Rebeca. Sí, vos tenés que tener en cuenta, vos nos mandás y si el libro es pesado, entrará al drive directamente de la cátedra. No hay problema, no hay problema. Bueno, solo danos margen, o sea, vos me decís, me gusta este libro, profe, Betty, me gusta. Entonces, bueno, no me digas de la 2 a la 5. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Dame un margen porque, como preguntaba Andrés, necesitamos bastante, ¿verdad? Sí. Ah, muy bien, Andrés, qué excelente pregunta. Espérate que acá hay una pregunta muy importante de Andrés. ¿Está, Rebeca, eso, lo entendés? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, no, no, el problema es que lo que pasa es que mi disciplina, paper, me es muy difícil de encontrar, pero libro a montón. No, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Andrés pregunta una cosa bien interesante. ¿Prefieren algún formato PDF o Word? Bueno, yo le contesto a Andrés que te agradezco nuevamente la pregunta. Puede ser cualquier formato. Solo les pido que no sea escaneado. Les voy a explicar por qué. Porque yo del texto con Mariana, el texto que seleccionamos, hay que copiar un pedazo del texto, que son 600 palabras, y transportarlo a Word. Si el paper es escaneado, el trabajo es mucho más difícil. Entonces, por favor, fíjense eso. Puede ser en cualquier formato, pero no escaneado. Estaba utilizando un traductor, me lo recomiendan. Espérame, espérame un segundito, voy al chat. Estaba utilizando un traductor, un traductor, Dipl. ¿Me lo recomiendan o utilizo el de Google? Alfonsina, voy con tu pregunta. Con honestidad te contesto, no conozco el Dipl. No lo conozco. Nosotros trabajamos con el de Google y con otro que, ¿vos lo conocés, Mariana? No, nunca había escuchado. Nosotros hacemos el balance entre Google y Babylon. Ahí tienes otro. Babylon ha sido como el que ha iniciado esto. Y hay veces que Google lo pone más lindo y hay veces que lo pone más lindo Babylon. Por eso les digo que buscamos el balance entre los dos. Yo les quiero decir una cosa con respecto, y después contesto lo de Camila, con respecto al traductor. El traductor es una aplicación fabulosa, fabulosa, fabulosa. Empezó traduciendo muy mal, muy mal. Pero, ¿y en qué pregunta la notabas cuando vos le ponías how old are you? Y traducía cuán viejo sos vos. Hoy vos le pones how old are you y te dice cuánto años tenés. Es decir, no hay que resistirse. Y tampoco, como todas las cosas lindas, no hay que abusar. O sea, ustedes tienen que hacerla trabajar a la cabeza de ustedes. Porque en X circunstancias pueden encontrarse en que no tengan conexión, en que no tengan acceso al Google, etcétera. Y están en este curso justamente para aprender las estrategias para leer ustedes. Y es parte de este recorrido de alfabetización académica de ustedes. Cuanto más lee el cerebro, más rápido y mejor lo hace. Entonces, yo lo miro al texto, lo entiendo, lo quiero, lo intento ponerlo en mi lengua, porque son dos etapas diferentes. Leer y comprender y después ponerlo en castellano. La gente te dice, yo entiendo todo, Betty. Me cuesta ponerlo en castellano. Sí, a mí también. A la cabeza le cuesta ese proceso. Entonces, lo tengamos al Google, pero lo tengamos para controlar, no para que sea quien hace las cosas. Sí, lo tengamos como un profesor particular, que sería un intermedio entre nosotras y el texto. Google te contesta, vos no estás conforme con esto que te ha dado Google o Babylon, y lo preguntas en el foro, lo preguntas en los espacios de los días martes. Dice Camila, ¿es necesario escoger un tema y seguir con el mismo durante el curso o se puede variar de tema dentro de nuestras áreas? Uy, Camila, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A mí me gusta la libertad, Camila. Yo amo ser libre. Así que si vos querés cambiar el tema, cámbialo. Sin problema. ¿Vos te referís a los papers? ¿Dónde está la Camila, que no la veo? A ver, la voy a buscar a Camila. Camila, Arancibio, ¿es tu apellido? Ah, es que no está. Hola, sí, ahí estive el micrófono. Me preguntaba, claro, respecto de los papers. Sí, Camila, eso preguntabas. ¿Eso preguntabas? Sí, sí pueden ser diferentes. Ya. Y lo otro que había alcanzado a preguntar era si recomiendan la parte de la voz del traducir de Google, que uno activa y te lee el texto. Yo sigo en orden, ya te contesto ese. ¿Puede ser, Camila? Sí, gracias. No, gracias a vos. Dice Karina, ¿cuántos papers tienen que mandar? Todo eso, bueno, nos hemos ido adelantando, está en la guía 3. Tienen que mandar entre 5 y 6 papers. Camila me pregunta, ¿también recomiendan el traductor de voz de Google? La verdad que nunca lo he usado, Camila, te mentiría si te dijera, te mentiría. Así que no puedo dar mi opinión, ni lo conozco, la verdad. Pero calculo que si uno lee con corrección, Google va a traducir bien. Uno tiene que garantizarle nada más al traductor que le va a leer bien. Acuérdense que en inglés, qué sé yo, no se dice beard, se dice bird. O hay tan poca diferencia entre word, war, world. Entonces, si uno le lee bien, yo calculo que Google nos debe ofrecer un buen producto. Pero preguntaba por el, cuando uno pone el texto para traducir, abajo hay una bocinita. Uno aprieta como una bocina y el Google te lee el texto, además de traducirlo. Ay, qué belleza. Bueno. No, es que me río de mí misma, porque yo digo que si Google fuera un hombre, te juro que lo buscaría en cualquier parte. Sé, sabe todo este Google, sabe todo. Betty, me parece necesario recordarles que en este curso nosotros no vamos a usar la práctica del inglés como oralidad, sino que no vamos a abocar a la lectura. Tanto es un peso que quizás se puedan ir sacando de alguien que diga, bueno, pero yo pronuncio mal, no me gusta cómo hablo. Nosotros no vamos a estar refiriéndonos a la oralidad. No vamos a juzgar cómo ellos leen, cómo ellos leen o hablan, sino que nos vamos a concentrar en lo que ellos entienden mediante la lectura. Así es. Si han fijado el título del curso, dice lecto comprensión. Es solo esta habilidad, no hay otra habilidad. Es la habilidad de la lectura que va de la mano con la escritura. Ah, bueno, Gaby, qué bueno, qué bueno. Acá no hay, si se pronuncia mal, no hay problema, porque no estamos, como dice Mariana, no estamos haciendo oralidad. Si ustedes quieren hacer oralidad, hay que buscar otra cosa. No es este el lugar indicado. Este es para aprender a leer con estrategias que hagan que nuestro tiempo rinda. y conocer estrategias para agilizar la lectura en inglés. Que algunos ya deben leer. Vos, Andrés, ya debés leer en inglés, ¿verdad? Sí, ¿alguien más lee en inglés ya? Sí, me dice acá, a ver, Sabrina me hace así con la cabeza. Ya deben leer en inglés, no sean tímidos, cuéntenos. ¿No? Bueno, Rebeca. Quizás leen, pero en voz baja. Sí, bueno, tu hijo, tu hijo sabe mucho inglés. El hijo de Andrés sabe una banda de inglés. Lisa, Lizeth, ¿es así el nombre? Qué bueno. Leo, pero traducir no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahora, tengan en cuenta que el parcial nosotros no le vamos a pedir una traducción como si fuera hecha por un traductor, un traductor humano me refiero. ¿Está bien, Claudia? No es un traductor, nosotros no vamos a esperar una traducción brillante, perfecta, impecable. No, nosotros, el objetivo de María y mío es que ustedes decodifiquen un texto. ¿Para qué? ¿Para qué le sirven? O sea, primero porque necesitan el certificado, ¿verdad? Para la carrera de posgrado. Y el segundo, ¿para qué? Te sacas el texto y decís, puedo leer en inglés. Y puedo leer el abstract y decir, ya no me sirve, este sí me sirve. Ir agilizando, que esa es la palabra que les he dicho hace rato, agilizando el tema de la lectura. Yo creo que esta época, ¿no? Esto me aparto un minuto del curso, pero me parece que esto que hemos estado tan llenos de información, de todo, del COVID, de las escuelas, donde trabajamos los trabajos, del teletrabajo, de tantas cosas, los informes del gobierno, de las filminas, del presidente, de todo, nos ha hecho que nos hagamos más selectivos para leer. ¿Les pasa a ustedes? Yo ya no leo todo, ya busco las palabras clave, busco el dato, busco la información que necesito, porque estoy como cansada de leer, en el sentido en que hemos estado bombardeados estos casi seis meses. Bueno, qué hermoso verlos, me encantaría estar presencialmente, poder darles un abrazo, porque yo, bueno, encima soy bien latinoamericana. Este, pero bueno, me, nos tenemos que conformar con esto. Y dar gracias encima de que estamos bien, sí. Betita y Claudia, había quedado una pregunta en el medio. Ah, perdón, perdón. A partir, a partir de qué fecha se debían enviar estos papers, creo que es en la semana 3, que está previsto. Sí, a partir de la 3, pero cuando ustedes quieran, si han, si, gracias Fer, si ustedes quieren, este, pueden enviarlos antes, si ustedes ya están trabajando y ya tienen ese material en sus mails o en sus drives, nos van mandando, cuando ustedes quieran. Bien, en inglés se dice, les pongo ahí, the sooner the better, cuanto antes mejor, porque nos permite a Mariana y a mí ir leyendo, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, supongamos, bueno, ya tenemos los papers de Eliana, vamos seleccionando para hacer el examen de Eliana. Nosotros tenemos dos meses para hacer 43 parciales diferentes. Entonces, cuanto antes lo manden, mejor para nosotros. Pues Lucrecia, ¿qué estudiás? ¿Qué posgrado estás haciendo? Pueden habilitar el micrófono y hablar también. Buen día. Hola Lucre. Sí, pasa que por ahí no es bueno mi audio, entonces, por eso estaba escribiendo. Estoy haciendo la maestría en psicología educacional. ¡Ay, qué hermosa, qué hermoso, qué hermoso! Yo tengo dos hijos, este Lucre es psicólogo, imagínate, estoy como así, como, estaquiada. Este, bien, dice, ¿podrían repetir de qué se trata la estructura del examen, porfa? Sí, de los textos que ustedes van a enviar, se selecciona el lingüísticamente más rico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? El que desde el punto del inglés sea el mejor. No es el punto de vista del contenido, porque Mariana y yo, un montón de las cosas del contenido que ustedes van a mandar, les conocemos, por no decir casi todo. Porque son temas que nosotros no sabemos. Entonces, sobre elijo un paper de Lucrecia, supongamos, selecciono 600 palabras, 610, 590, donde caiga el punto, y a ese paper, a ese pedazo de texto lo divido en dos partes. Uno se traduce y el otro se contesta preguntas, que son preguntas que están formuladas en inglés y que van a ser respondidas en castellano, en forma concisa como lo hace la lengua inglesa. Es decir, vamos a dar un ejemplo fácil. ¿En qué año publicó Darwin el origen de las especies? Entonces, la respuesta esperable y de valoración completa es 1859. ¿Sí? No Darwin, coma, el científico inglés nacido en Inglaterra, coma, que subió en un barco de circunvalación y dio vuelta al mundo durante cinco años, coma, que tenía 27 años cuando se bajó del barco con todas las cosas que había recogido, coma, publicó el origen de las especies en 1859. Esa es la influencia del castellano en nosotros. Los que hablamos español somos vuelteros. No están ni bien ni mal. Es un rasgo. Es un rasgo. Los ingleses son como han hecho su conquista. Van y ahí le dan. Su lengua refleja ese pragmatismo. Esa era una respuesta para, creo que era Claudia la que había hecho la pregunta. ¿Podrían repetir? No, Camila. ¿Claudia ya te ha contestado María Luisa o no? Buenísimo, Laura. Qué bueno. Claudia ya te reenvía María. Bueno, creo que hasta acá están contestadas todas. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? Bueno, después en el foro creo que estaría bueno que nos presentemos. Sí, vamos a subir esto en una grabación, como dice María Lu. Vamos a subir este... Va, decía que estaría bueno que nos presentemos para que sepamos, ¿no? No hemos generado un foro de presentación, pero ya lo hacemos, Betty. Porque hemos generado uno de consulta. Vos sabés que esta mañana no te quería molestar tan temprano, pero me doy cuenta de eso esta mañana. Pero estaría bueno para que nos conozcamos, porque... Para que sepamos algo del otro. ¿Pensamos alguna dinámica para que se presenten y que no sea solo de... Sí, yo había pensado, no sé, había pensado, pero tranquilamente podemos repensarlo. Un poco de ver qué nos define, ¿no? O sea, qué nos gusta, una frase que nos marque. Eso, eso. Alguna cosita que nos permita conocernos un poco más. Y entre ustedes también. Otra cosa que les quería decir es que no tengan duda de contactarse entre ustedes. ¿No? Si de pronto Andrés quiere hablarle a Lucrecia y decirle, Lucre, ¿has entendido el Power 4 o no? O sea, interactúen entre ustedes, porque esta soledad no... A ver, esta soledad no nos lleva puesto, digamos. O sea, es difícil hacerlo solo. Es distinto cuando nosotros lo hacemos en la presencialidad con la Mariana y vamos tocándole el hombro a la persona y viéndole la cara. Es distinto. Estamos aprendiendo competencias nuevas. Entonces, por ahí, decirle, vos, Eliana, ¿cómo lo has visto esto? Y vos, Flor, ¿cómo lo has visto esto otro? Flor, la Flor decide pasar algo para contribución. Entonces, decirle, ah, Flor, ¿sabés que justo en ese sitio web también hay otra explicación sobre los comparativos? O sea, yo digo que se comuniquen entre ustedes. Si no, esto va a ser una soledad terrible. Peor que si no hay una soledad. ¿Qué opinan? Bueno, yo quiero decirles que estamos muy contentas. Muy contentos, porque está Pablo. Somos cuatro mujeres y Pablo cinco, así que lo ponemos bendito. Tú eres muy contentos de esta propuesta. Les agradecemos que nos hayan elegido y esperamos, bueno, que se lleven lo mejor. Estamos a completa disposición. Muchas gracias, profesor. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Pau, a vos por estar allá del otro lado. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me encanta conectarme desde Ecuador y estar un poquito cerca de la Argentina, que he estado ahí y me ha encantado tanto. Así que es un gusto compartir con todos, con todas. Gracias, Andrés, gracias, gracias por tus palabras, Eliana. Nosotros también, tu presencia nos honra. Nos honra porque yo al menos la veo a América Latina como la patria grande que soñaron San Martín y Bolívar. Así que la verdad que tu presencia honra este curso. Ay, muchas gracias. Y me estoy poniendo sensible, así que, bueno, gracias, gracias. Estamos acá entonces, para lo que necesiten. Gracias, chicos. Gracias, gracias. Adiós. Chao, Andrés. Cariños a tu familia. Chao, chao. Hasta luego. Gracias, Vero. Gracias, Vane. Chao, chao. Gracias, Fer. Chao, chao. Adiós, Vane. Hasta luego, Claudio. Chao, hasta luego. Chao, chao, Flor. Constanza. Gracias, Agustín. Chao. Hasta pronto, Fer.